¿Pero qué estás haciendo tú aquí? Es muy noche Número 1. Los humanos no entran en Candyland Número 2. Ya deberías de estar dormido, es demasiado noche Y número 3. ¿Por qué tienes la piel de la cara tan fea? Nunca te has hecho un skin care Ya veo cuál es tu problema Sería un pecado dejarte ir a dormir con la cara tan fea Así que te voy a hacer un skin care, pero no cualquier skin care Un skin care de chocolate Obviamente nuestro skin care va a ser de chocolate Porque estás en el estado chocolate del mundo de Candyland Voy a empezar limpiando tu cara con un poco de burbujas de leche de chocolate ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que tu piel está súper limpia Voy a prepararte un exfoliante Con estas bolitas de chocolate ¡Vamos! 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 Voy a ponerte un poco de exfoliante en la cara ¡Vamos! 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 !! ¡Vamos! ¡Gracias! Ahora voy a derretir un poco de chocolate para ponerte una mascarilla. ¡Gracias! Tenía que probarlo primero para asegurarme de que si sirviera y pues si sirve, así que lo voy a derretir para ponerlo en tu cara. ¡Gracias! 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 Por último te voy a poner estas perlitas humectantes de chocolate brilloso. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último te voy a poner las perlas de chocolate brilloso. ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Ya terminé! ¿Cómo sientes tu carita? ¿Más suave? Si es que las mascarillas de chocolate ayudan mucho. Bueno ya te puedes ir a dormir. Y recuerda mantenerte oculto. De la reina malvada de los dulces.